Antoni Gaudí y Cornet nació en Reus de Arragona en el año 1852 y falleció en la ciudad de Barcelona en el año 1926. Máximo representante del modernismo catalán, su obra va más allá de cualquier estilo o intento de clasificación. La posición de Gaudí dentro de la historia de la arquitectura supone la de un gran genio creador que, inspirándose en la naturaleza, creó un estilo propio. Gaudí destacaba de gran perfección técnica, a la vez que un cuidado valor estético, marcado por el sello de su fuerte personalidad. Sus innovaciones estructurales que suponen, en cierta medida, la superación de los estilos anteriores, desde el dórico hasta el barroco, pasando por el gótico, principalmente fuente inspiración del arquitecto. Así, Gaudí supera el historicismo y eclecticismo de su generación, pero sin llegar a conectar con otras corrientes de la arquitectura del siglo XX. Barcelona es considerada la ciudad de Gaudí. Seis de los edificios que construyó en la ciudad forman parte de la lista del Patrimonio Universal de la UNESCO, entre ellos Casa Vicenç, desde 2005. Gaudí era un arquitecto con sentido innato de la geometría y el volumen. Pocas veces realizaba planos detallados de sus obras, prefería recrearlos sobre maquetas tridimensionales. Cuando comencemos el recorrido de la Casa Vicenç, en la segunda planta, encontraremos las diferentes maquetas realizadas para la construcción de la casa. Estudiaba hasta el más mínimo detalle de sus obras, integrando toda una serie de trabajos artesanales que dominaba la perfección. Entre ellos se encontraban la cerámica, la vidriería, forja de hierro, carpintería, incluso introdujo nuevas técnicas como el trencadís. Más adelante explicaremos esta técnica para que la puedas apreciar en los elementos de la Casa Vicenç. Gaudí refleja en su obra las que serán sus cuatro pasiones en la vida, la arquitectura, la naturaleza, la religión y su amor por Cataluña. Gaudí, después de haber realizado trabajos de índole menor, recibió su primer gran encargo en 1883, la Casa Vicenç, en el primer periodo de su carrera. Es su primera obra maestra y uno de los primeros edificios que inauguran el modernismo en Cataluña y en Europa.